¡Hola, Jack! ¡Hola, Stu! ¿Estás listo para la prueba de español mañana? ¡Por supuesto! ¿Dónde está Alan? ¡No sé! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están ustedes? ¡La manada de lobos está devuelta! ¿Ustedes listos para estudiar? ¿Alguien quiere goma? ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fluyard! Un día siguiente. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué hay una computadora extraña aquí? ¿Y una bala? No, no sé. ¿Es este el limón de Mike Tyson? ¿Dónde está Doug? Oh, otra vez no. ¿Qué hiciste a la goma? Nada. Un poquito de Adderall. ¿Adderall? Sí, sí. La goma de Adderall es mi herramienta favorita de estudiar. Ay, Dios mío. Después, en Van der Heiden... No recuerdo nada. Me pongo muy nervioso. A mí también. Sí, y la prueba es en tres. Ahora necesitamos encontrar a Doug. Sí, y necesitamos pistas. Ah, ¿sabes el balado? Ah, convertirse en sus balados. Ah, tengo mi teléfono móvil y mi cartera y... Ah, es un cheque. Un cheque de Richard Brodhead. ¿Para qué? Ah, con un millón de dólares para una oficina. Ah, no. ¿A la oficina nueva? Sí. Ah, necesitamos ir al edificio de Allen. A la audiencia. Por supuesto. Al exterior de la oficina Allen. Está cerrado. ¿Por qué? No sé. Ah, interesante. Dijo que la oficina está cerrado por construcción. Ah, dijo que Presidente Brodhead quiere una oficina nueva en una nueva pieza de la oficina Allen. Pero no tiene... Presidente, dinero. ¿De dinero? Sí. Sí. ¿Ya recuerdo? Sí. Ah, estaba jugando póker con Presidente Brodhead y nos perdimos. ¡Oh! Sí. Ah, también el Presidente necesita dinero para construir un asesor nuevo. Sí, sí. ¿Un asesor nuevo? ¡Ascesor nuevo! ¡Oh! Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde eran ustedes? ¡Oh! ¿Tú tienes resaca? ¿Tú estás listo para el rubinzano? ¡Claro que sí! La profe Fernández es la profe más generosa de todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!